Si quieres una rutina para marcar tu abdomen, llega hasta el video indicado. En este video harás conmigo una rutina para adolescentes, la cual es muy intensa y por lo tanto, muchas partes en el video te intentarás rendir, pero no te dejaré, todo el video te estaré motivando. Ok, ahora nos ponemos en el suelo sin excusas y empezamos con Péndulo. 20 segundos, rápido, vamos con todo. Bien, descansamos 20 segundos. Esta rutina a largo plazo nos va a funcionar demasiado. Hay que ser constantes, hacerla diario o mínimo 3 a 4 veces por semana y tener una buena alimentación. ¡Suscríbete al canal! Y ahora quiero que mantengas tu cuerpo en Legs Holds, o sea, mantén tu cuerpo en esta posición 20 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora crunches Lo estás haciendo excelente, neta me está sorprendiendo Y hacemos crunches porque en un par de videos te he dicho que no es el mejor ejercicio Pero si lo hacemos una vez al día, no tantas repeticiones, solo 20 segundos no va a ser lesivo Así que pasamos a crunches cortos Quiero que controles tu respiración y presiones al subir el abdomen En cada ejercicio quiero que tu abdomen esté siendo presionado y tensionado Uy, ya se siente Bien, vas excelente Los siguientes ejercicios son más intensos, así que quiero que pongas todo lo que tienes de ti Ponte las pilas, céntrate y esta rutina va a cambiar todo tu abdomen Iniciamos Baja controladamente Lento Y sube y presiona el abdomen Ya se siente, ya se siente Pero recuerda que somos titanes y nosotros no nos rendimos Tres unos minutos Lo hiciste bien, ahora la edad ya se siente, nos paramos del suelo y lo que haremos es trotar 20 segundos de manera intensa, listo, presión al abdomen, un poco más, bien, lo hiciste bien Vamos al suelo porque esta es la primera parte, vamos a lo más intenso, quiero que te mentalices Ahora lo hacemos de nuevo pero lento, lento y controlado Te dije que se iba a poner bueno, quiero que te centres porque vamos por la recta final Este es el final, no te rindas, no quiero que te rindas Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! Solo dos ejercicios más, sé que te duele el abdomen pero sigue, esto va a merecer la pena, te lo aseguro ¡Suscríbete al canal! Falta poco, falta poco Quiero que en los siguientes dos ejercicios Lo des todo Lo des todo Bien, y por último El mayor tiempo posible Haremos una plancha Pero con una pequeña variante Vamos, estaría al lado tuyo Vamos Vamos, vamos Presiona el abdomen Mantente ahí Mantente Falta poco Bien Si tú puedes seguir más, dale Yo, yo ya estoy fatigado Pero tranquilo porque Descansamos dos minutos Y volvemos a hacer esta rutina De dos a tres veces Pero bueno, gracias por ver el video Y te veo al inicio Hasta pronto Sígueme en mi Instagram Uhhh F*** 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 F***